Hola a todos, soy mi canal, yo soy Camila y el día de hoy les traigo un nuevo video El día de hoy, como podrán darse cuenta, les traigo un A-S-M-R Antes que nada, quiero disculparme por todos los sonidos que van a oír alrededor lamentablemente Igualá, pudiera ser algo, pero no puedo, así que estamos así Entonces, pues sí, vamos a ver qué hacemos, perdón, güey Ok, ya volví Ok, eso, para empezar tengo tres cosas que me llegaron hace tiempo, pero estaba esperando que me llegara esto Para poder abrirlo, ah, por cierto, si no lo... Por cierto, si no lo vieran en el título, vamos a estar haciendo un unboxing de Colourpop Como lo dicen, pero es un unboxing de unos maquillajes de Colourpop que me llegaron Hay tres cositas por aquí que me llegaron hace tiempo y que son de diferentes marcas Pero no las había sacado hasta ahora porque era que me llegara esto, en fin No y hubo disculpas, si no me llegó Así que le hagas gefallen con más Rareita Dos oí borzos los noются ¿Tú? No te hegas listas Price Light Y New Dawn y ¿Vale más? Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Mi piel se apareció. Light. Tiene un espejito. Vamos a ver el video. Máscara. Máscara de pestañas. 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 que es mi tensión después de la cabrio una caretita que dice thank you en fin esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden darle like y suscribirse y nos vemos en un próximo video chao chao